Yeah, 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 na-na-na-na Quiero quedarme contigo toda la noche Yo quiero hacerte mía, lady En ruling tú y yo, en la playa y al sol Brillando en tus ojos, no hay comparación En ruling tú y yo, en la playa y al sol Brillando en tus ojos, no hay comparación Ruli, ven y búscame, préndeme, sorpréndeme Pon el feita, ándame, morbo, que perra, te quiero ver Con usted yo me apeché, como diablo, yo no sé Allá se fue como me lo hiciste y otro no lo va a hacer Imagínate tú y yo, Rulay, cingando en boca chica Quitándonos las ganas juntos mientras el sol se quita Los cuerpos se calientan y el agua está fría Está pasando el tiempo y mientras maduramos, mamá, tu piel se herita Tú conmigo y pilepulle, me estás tirando tú es Yo con mi estraditable, que le encanta la maldad Me dice doble banda que él me acaba de perder Que la niema de este loco es la que te tiene asfixia Y tú conmigo y le pula me estás tirando tú Yo conmigo y le pula que le encanta la maldad Me dice doble banda que él me acaba de perder Que la niema de este loco es la que la tiene emperra Quiero quedarme contigo toda la noche Yo quiero hacerte mía, lady En ruling tú y yo en la playa y el sol Brillando en tus ojos, no hay comparación En ruling tú y yo en la playa y el sol Brillando en tus ojos, no hay comparación Quiero tenerte junto a mí Toda la noche disfrutando, baby De vacaciones por venir Hacer cositas prohibidas, mami Quiero tenerte junto a mí Toda la noche disfrutando, baby De vacaciones por venir Hacer cositas prohibidas, mami Yeah, 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 yeah Irse por daría Yeah, única cabra, única cabra Y evitar que tienen que rapear rap a su madre Bajo la dirección de Lincoln, el director Big Mike, on the beat Big Mike, on the beat Big Mike, on the beat Big Mike, on the beat